Hoy es jueves 24 de agosto del 2017 y estas son las noticias. Se presentarán de manera gratuita en Tlaxcala largometrajes y cortometrajes premiados con el Ariel edición 2017. Buscarán hoteleros reforzar el posicionamiento de la marca Tlaxcala, ni te lo imaginas, descúbrelo. Entrega la Secretaría de Turismo, constancia que avala mejoras en la prestación de servicios turísticos. En los deportes, Bulldogs deja ir título de la Liga OFAMO en la categoría Juniors Vantam. En información nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a apostar a los municipios como pivote de desarrollo. En el mundo, con un video en castellano, el Estado Islámico amenaza nuevamente a España con más ataques. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida. Lo invito a que se quede, a que nos acompañe en los próximos 60 minutos, ya que quedará usted muy bien informado de las noticias de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos sintonizan a través de Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. También saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o a quienes nos siguen simultáneamente y minuto a minuto a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con mucho gusto también los saludamos. ¿Qué le parece? Que sin mayor preámbulo, vayamos a las noticias. Arrancamos porque, mire, por haber concluido su trámite ante el Sistema Nacional de Turismo, la Secretaría del Ramo en la Entidad ha entregado a prestadores de los servicios turísticos la constancia que avala mejorar su atención al cliente. Por haber concluido su trámite ante el Sistema Nacional de Turismo, la Secretaría del Ramo en la Entidad entregó a prestadores de servicios turísticos la constancia que avala la mejora en la atención del cliente. El titular de la dependencia, Roberto Núñez Baleón, destacó que 123 empresarios obtuvieron su registro, lo que representa un avance para el sector en Tlaxcala. Lo que representa el 53% de todos los que están registrados en Tlaxcala, que no es menor porque a nivel nacional la lucha de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría encargada de esto ha sido constante. Somos uno de los estados punteros en este sentido del registro nacional del turismo, así como del registro de categorías en los hoteles, en los negocios de hospedaje. En este sentido, Núñez Baleón exhortó a los empresarios a redoblar esfuerzos para lograr que Tlaxcala siga en la mente de los turistas, pero ahora con un toque de identidad, es decir, sentirse orgullosos de lo que el Estado ofrece. Por eso los felicito, por eso creo que es importante que sigamos en esta alianza entre la sociedad civil y el gobierno, entre los empresarios y la autoridad, porque es la forma en cómo podemos caminar, a pesar seguro de algunas diferencias o desacuerdos que naturalmente se tienen o se tendrán, lo importante es poner en el centro al factor común, al bien mayor, que es Tlaxcala, que es nuestra identidad, que es nuestro pueblo, que es nuestra cultura, que es nuestra gastronomía, que es lo que todos ustedes representan y es nuestro orgullo al final de cuentas. Asimismo, entregaron constancias por haber concluido una autoevaluación en el sistema de clasificación hotelera, la cual permite a los establecimientos de hospedaje identificar áreas de oportunidad para mejorar sus servicios. En el segundo semestre de este año, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado trabajará en una campaña de reforzamiento de la marca Tlaxcala. Ni te lo imagines, descúbrelo. En el segundo semestre de este año, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado trabajará en una campaña de reforzamiento de la marca Tlaxcala. Ni te lo imaginas, descúbrelo. El presidente de la asociación, Juan Carlos Hernández, explicó que buscan que el turismo sea continuo en temporadas bajas a través de un programa denominado Productos Experienciales. ¿Cuál es la ventaja de tener productos de este tipo? Pues que se pueden promover y se pueden vender fuera de temporadas, que es donde ahora estamos queriendo incidir, ¿no?, de poder invitar a los turistas que vengan los fines de semana, pero que no sean en vacaciones o fines de semanas largos, de tal manera que podamos tener un mejor resultado de afluencia y de ocupación hotelera. La meta es establecer 15 diferentes productos, desde los gastronómicos hasta los experienciales y culturales. ¿Cuál es lo que distingue a un producto experiencial? Es la capacidad que tenga el proveedor, en este caso el prestador de servicios turísticos, de hacer contacto emocional con los turistas, que sea más vivencial y que cause una experiencia única en los turistas. Entonces tiene que ver con gastronomía, tiene que ver con actividades artesanales, con títeres, ¿no?, obviamente con restaurantes que tienen ese tipo de... pues tienen la gastronomía local, pero con jugado a ciertas actividades, que es lo que está buscando ahora el turista. Juan Carlos Hernández resaltó que para el Estado el primer semestre del año fue positivo en materia turística, pues superaron los indicadores del año anterior, al registrar un 66% de ocupación hotelera en comparación con el 2016, que fue del 57%. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a ir a más información, ¿qué le parece? Esta es una fiesta, la fiesta del cine mexicano. El ciclo de cine ganadoras del Ariel 2017, que exhibirá gratuitamente del 25 al 31 de agosto, películas y cortometrajes ganadores de este premio, será una celebración en Tlaxcala a lo más destacado del séptimo arte en México. El Ariel es el premio que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, desde el 15 de mayo de 1946, a realizadores, técnicos, intérpretes, actores y creadores del cine mexicano, con el objetivo de reconocer su labor. La escultura del Ariel es obra del artista mexicano Ignacio Asunzolo, pieza que estuvo instalada en el Paseo de la Reforma, a la altura de Chapultepec, hasta 1958, y actualmente se encuentra en el interior de los Estudios Churubusco. La estatuilla, fundida en plata, es la figura de un hombre posado en un águila en actitud de emprender el vuelo, y fue inspirada por el libro Ariel, de 1900, obra de José Enrique Rodó. A la fecha, 59 ediciones de la entrega de este premio han reconocido a una gran cantidad de actores, actrices, cortometrajes de animación, de ficción, además de directores, editores, entre otros. Este galardón ha premiado a películas como Una familia de tantas, Pueblerina, Ángeles de Arrabal, Salón México, Los olvidados, No desearás a la mujer de tu hijo, Doña Diabla y Cuando lloran los valientes, las cuales son de las más representativas de la época de oro del cine mexicano. También lo han recibido actrices y actores de la talla de María Félix, Jesús Bracho, Pedro Armendariz, Marga López, Víctor Parra, Marta Roth, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, por mencionar algunos. Con la visión de llevar al público tlaxcalteca películas y cortometrajes de calidad, el gobierno del estado organiza este ciclo de cine donde se podrán apreciar producciones ganadoras del Ariel 2017, en las categorías de Mejor Actor, Actriz de Cuadro, Guión Adaptado y Original, entre otros. La sala de cine Miguel Enelira en el Jardín Botánico de Tizatlán será la sede de este ciclo, donde los tlaxcaltecas podrán disfrutar en dos funciones, a las 16 y 19 horas, de una selección de filmes que fueron reconocidos en las diversas categorías que entrega el galardón. El viernes 25 y sábado 26 de agosto se proyectará la película Almacenados, que resultó ganadora de las categorías a Mejor Actor, Coactuación Masculina y Guión Adaptado. Para el domingo 27 de agosto se presentarán Los Aeronautas, ganadora del premio a Mejor Corto Animado y el largometraje Tempestad, reconocida con el premio a Mejor Dirección, Fotografía, Largometraje Documental y Sonido. La inauguración oficial de este ciclo se realizará el lunes 28 de agosto a las 19.30 horas, con una función de gala del corto Los Aeronautas y la película Tempestad. El martes 29 y miércoles 30 de agosto se exhibirá el corto El Ocaso de Juan, reconocido como Mejor Cortometraje Ficción y Maquinaria Panamericana, que obtuvo el premio a Mejor Guión Original. Las actividades concluyen el jueves 31 de agosto con Verde, que cuenta con la actuación del tlaxcalteca José Luis Pérez Hernández Guicho y que fue nominado a Mejor Corto, así como el cortometraje Aurelia y Pedro, ganador de la categoría Documental. Además, se proyectará la película Distancias Cortas, que ganó en la categoría Mejor Actriz de Cuadro. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vaya y disfrute de estas propuestas del cine mexicano. Mire, la cinta que abre este ciclo, mañana viernes 25 de agosto, es Almacenados. Le invito a ver el siguiente avance cinematográfico. La primera vez traemos para ti el ciclo de cine Ganadoras del Ariel 2017. El viernes 25 y sábado 26 de agosto, disfruta de la proyección de largometraje Almacenados. A estas y mástiles de aluminio, Salva León S.A. de C.B. Habla el señor Lino, ¿en qué puedo servirle? Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Uno más cinco días. ¿Se lo está lleno de hormigas? Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Funciones 16 y 19 horas. Entrada libre. Consulta la cartelera en Facebook. Búscanos como Sala de Cine Miguel en el Ira. Le recuerdo que las funciones son totalmente gratuitas, pero con cupo limitado por eso. Quienes deseen y puedan acudir por sus pases a partir de hoy y mañana, por supuesto, muy temprano. Les doy los puntos de venta, los puntos más bien de distribución. La Sala Miguel en el Ira, las oficinas de la Secretaría de Turismo, en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, así también en las instalaciones de las radiodifusoras Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, FM Centro, en horarios de oficina. Y vamos a ir, ¿qué le parece a una entrevista esta noche precisamente con esto? Relacionado con el ciclo, este ciclo de cine, Ganadores del Ariel 2017. Y recibo de nueva cuenta aquí en el estudio y con muchísimo gusto, a José Luis Pérez Hernández, actor tlaxcalteca, un orgullo, un paisano que ha generado mucho orgullo aquí a quienes lo conocemos. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, buena noche, buena noche a todos. ¿Por qué no nos hablas? Ya arrancamos mañana con este ciclo tan importante de películas premiadas en este 2017. Sí, el día de mañana iniciamos ya, como comentabas, con la película Almacenados, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Habrán diariamente dos funciones de mañana hasta el jueves 31. Son siete días en donde se van a proyectar cuatro cortometrajes y cuatro largometrajes que fueron ganadores o nominados a los premios del Ariel 2017. Entonces, lo importante es que la mayoría, bueno, casi todas, es decir, todas, por decirlo así, todas las películas no van a tener ningún costo, es entrada libre. Sí, totalmente libre. Estamos invitando a toda la gente a que vaya, por supuesto, y de hecho nosotros traemos algunos pases para regalar a la gente que llame, que venga aquí a las instalaciones del Consejo de Radio, Cine y Televisión, por sus pases totalmente gratuitos. Perfecto. ¿De cuántos pases estamos hablando, querido José Luis? Tenemos 60 pases aquí en Corazit para poder regalar a toda la gente que esté interesada y que pueda acompañarnos. 60 pases. Así es. 60 pases. Aquí, pero también, como comentabas, hay otros pases también en Secretaría de Turismo, en la misma Sala Miguel en el IRA, en las Radiodifusoras, etc. Perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué le parece? Me están informando que en este momento, de acuerdo a estos pases que José Luis Pérez Hernández nos ha traído muy gentilmente, que vamos a regalar 10 pases, 10 pases a la 46.6.15.47, que es la línea, la línea que usted en este momento debe marcar, y usted esté pendiente porque vamos a seguir regalando más pases para que pueda usted asistir a esta muestra de cine, Ganadores del Ariel 2017. Marque usted en este momento y ahí nuestros compañeros en la redacción le estarán tomando su llamada. José Luis Pérez, el próximo lunes hay una, digamos que una presentación de gala. Así es, es la inauguración oficial, una alfombra roja que habrá para presentar los proyectos que ese día se exhiben, los aeronautas, es un cortometraje ganador como cortometraje a mejor animación, y la tempestad que tiene también varios arieles que obtuvo. Entonces, estos pases son precisamente para esa función de gala. Perfecto. Pero también habrán en todos estos lugares de distribución diferentes pases para cada uno de los días, cada uno de los cortometrajes y de los largometrajes. Perfecto. ¿Algo más que quisieras compartir con nuestro auditorio, tanto los que nos ven por televisión como los que nos escuchan por radio y nos siguen por internet? Claro que sí. Pues en principio que asistan, que están todos invitados. Es la primera vez que el gobierno del estado, en coordinación con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, hacen un ciclo de cine de esta dimensión. Entonces, están todos los tlaxcaltecas invitados a este evento. El día jueves, que es el último día, el 31 de agosto, se va a cerrar este ciclo de cine con dos cortometrajes y una película. Uno de esos cortometrajes es el cortometraje verde, que es un cortometraje en el que participamos dos tlaxcaltecas, dos apisaquenses. Y ese día yo estaré por ahí también para poder ver ese trabajo. Aurelia Pedro, que también se presenta. Y la película, que se presenta a distancias cortas, que tiene mejor actriz de cuadro, como Ariel Ganador. Perfecto. José Luis Pérez Hernández, actor tlaxcalteca, un orgullo sin duda de nuestro estado. Muchísimas gracias por la invitación y por estos pases. Seguramente por allá mucha gente te estará saludando. Claro que sí, allá los esperamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos de regreso y vamos a la información nacional. ¿Qué le parece? Y es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha convocado a apostar a los municipios como pivote de desarrollo en el país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a apostar a los municipios como pivote de desarrollo. El funcionario inauguró en Pachuca, Hidalgo, la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, en la que participan representantes de más de 20 países, con la meta de definir un plan estratégico de cooperación entre ciudades y municipios. En su mensaje, Osorio Chong exhortó a trabajar desde los municipios en la seguridad de los ciudadanos, la generación de oportunidades productivas y la reducción de brechas de desigualdad. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió esta mañana en Los Pinos con el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a quien ofreció el respaldo de su administración en la labor que desempeñará a partir del próximo 1 de diciembre. El primer mandatario reiteró al gobernador electo de Coahuila su felicitación por el triunfo que obtuvo en las elecciones del pasado 4 de junio y le refrendó la voluntad del gobierno de la República de respaldar las acciones que emprenda al frente del Ejecutivo Estatal. El INEGI alista el cambio de año base para la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la segunda quincena de diciembre de 2010 a la segunda quincena de julio de 2018. Este índice es el instrumento estadístico con el cual se mide la inflación y de acuerdo con el presidente del Instituto, Julio Santaella, el cambio busca mantener una canasta que refleje las preferencias y modificaciones en los patrones de consumo de los hogares, así como el comportamiento del mercado actual. Este proyecto incluye cinco grandes componentes, entre ellos la actualización de la canasta de bienes y servicios que pasará de 283 a 299 genéricos. Se incorporan 10, entre ellos leche de soya, té, transporte escolar, paquetería y servicios para mascotas, y desaparecen dos, calentadores de agua y larga distancia nacional. Además, contempla un nuevo diseño estadístico de los patrones de consumo de los mexicanos y la expansión de áreas geográficas de 46 a 55 zonas, que incluyen ciudades como Pachuca, Cancún, Guatzacoalcos, Esperanza, Izúcar de Matamoros, Atlacomulco, Saltillo y Tuxla Gutiérrez. La Fundación de Cáncer de Mama reveló que a principios del próximo año contará con un albergue para recibir a pacientes y familiares de otros estados de la República. El plan de albergue es una pequeña casa en Tlalpan apoyado con donaciones del municipio y será operado por personal de FUCAM y grupos de voluntariado. Además, se espera que en un principio se pueda atender a un máximo de 25 pacientes acompañados por un familiar. FUCAM otorga al día unas 250 consultas, 150 mastografías y 70 sesiones de radioterapia. Los pacientes, además de la Ciudad de México y el Estado de México, provienen de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y Veracruz. Un mar de libros y sus navegantes lectores inundarán a Puebla, capital de la lectura. En honor a los libros y sus lectores, el Centro Expositorio de Convenciones en Puebla abre sus puertas a tres actividades simultáneas, es decir, el séptimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el Encuentro Nacional de Libreros y el Encuentro Nacional de Mediadores de Salas de Lectura. En el festín literario que convoca 2.200 libreros, se analizarán, entre otros temas, el reto de cautivar a más lectores, los nuevos escenarios culturales, el impulso a las salas de lectura en lenguas indígenas y los espacios que aborden la migración. Estamos de regreso, vamos a más información y miren, en estos momentos hacemos un enlace vía telefónica con el maestro José Manuel Romero Coello, quien es el director del Instituto Mexicano de la Juventud, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mario? Muy contento, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio. Augusto, es para nosotros. Pues antes que nada, gracias por tomarnos la llamada y por qué no empezamos platicando sobre este mes de la juventud, que sin duda es algo muy importante, no solo para los jóvenes, sino para todo el pueblo mexicano, sin duda. Sí, así es, bueno, pues mira, como lo mencionas, el 12 de agosto, Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó como el Día Internacional de la Juventud y se festeja año con año, y creo que para México este es un tema muy importante, Mario. ¿Por qué razón? Pues primero por el bono demográfico que tenemos. Tenemos más de 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Eso coloca a México en el segundo lugar con mayor población juvenil en toda Iberoamérica, después de Brasil, que tiene cerca de 50 millones de jóvenes, pero que, bueno, pues México, la verdad que eso representa una gran oportunidad, siempre y cuando aprovechemos todo el potencial y el talento que tienen los jóvenes mexicanos. ¿Por qué razón también es importante, Mario? Porque de aquí al 2020 vamos a tener este bono demográfico. Del 2020 en adelante, toda la población, tú y yo y todos los radioescuchas, pues nos vamos a hacer un poco más adultos y vamos a ir dejando atrás esta juventud y que se va a venir invirtiendo la pirámide. Por eso tenemos un tiempo importante para aprovechar este potencial que tiene la juventud mexicana y diseñar una política pública que pueda incorporar a los jóvenes al desarrollo del país, pero también potencializar pues todo este talento. ¿Por qué razón también es importante, Mario? Porque para México y para el gobierno federal, para el gobierno del presidente Peña, la juventud ha sido una prioridad desde el inicio del gobierno. Se hizo una consulta nacional que fue a preguntársele a los jóvenes en todo el país por parte del Instituto Mexicano de la Juventud qué era lo que querían, o sea, de qué manera podíamos colaborar el gobierno con los jóvenes, pero también la juventud con el gobierno. Y fueron más de 50 mil opiniones serias, concretas, que nos hicieron los jóvenes y que eso nos dio pie para construir nuestro programa nacional de juventud que hoy es el documento rector para el gobierno federal en materia de jóvenes. ¿Y por qué razón también estamos contentos, Mario? Porque hay muchos programas que hoy en día están creados desde el gobierno federal con el apoyo de muchas instituciones, pero que antes no existían estos programas. ¿De cuál se habla? Hoy tenemos un programa de vivienda para jóvenes menores de 29 años que ganen menos de 10 mil pesos al mes, que no tengan Infonavit, que no tengan Seguro Social y que de preferencia tengan dependientes económicos. Papá, mamá o hijos que dependan de estos jóvenes que ya están trabajando pueden hacerse acreedores a una vivienda. Y esto antes era verdaderamente muy complicado que un joven menor de 29 años pudiéramos pensar que alguien iba a poder prestar o apoyar para tener su propia casa. Hoy también tenemos programas de apoyo para los jóvenes del campo. Se creó un programa que se llama Ráigate. Es un programa que va enfocado a los jóvenes que son productores que quieren hacer crecer el campo, pero que también a veces necesitan el apoyo primero para la tecnificación, segundo para la siembra y tercero para la comercialización de sus productos. Y hoy este es un programa que ya es una realidad. ¿Qué otro programa tenemos, Mario? Yo creo que aquí la verdad quisiera también que todos los jóvenes que nos están escuchando en Tlaxcala o en sus alrededores, que estén interesados en poner un negocio o crecer el que ya tienen, hay un programa que se llama Crédito Jove que va desde los 50 mil pesos hasta los 2.5 millones de pesos para poder financiar proyectos de jorge. Y ahí en Tlaxcala, a finales del año pasado, si mal no recuerdo, inauguramos la Casa del Emprendedor, un espacio con todas las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas de negocios, que puedan arrastrar, como decimos, el lápiz y plasmar esas ideas que tienen en la mente, pero que se necesitan poner en un papel y se necesita todo un plan de negocios, cuánto van a vender, cuánto necesitan de financiamiento, quiénes van a ser sus proveedores, desarrollar su marca, conceptualizar muy bien cuál va a ser la publicidad que ellos van a dar a conocer. Y todo eso ahí en Tlaxcala tenemos una Casa del Emprendedor que también hicimos una mancuerna muy importante con el gobierno del Estado. Por eso te digo, Mario, que la verdad estamos contentos en este mes de la juventud, hace falta mucho por hacer, lo reconocemos, pero también estos avances que se han tenido a lo largo de la administración del presidente Peña, creo que es importante que los conozca la población. También algo que es de suma importancia comentar es que en esta administración también, Mario, más de 7 millones de estudiantes entre el nivel medio superior y superior tienen ya su seguro social, que esto abona en la economía familiar, que esto también protege a los jóvenes cuando van a una consulta, cuando se enferman o cuando tienen incluso una intervención quirúrgica, pues su seguro social para estudiantes los protege. Entonces, pues, como te fijas, hay muchos proyectos. El Instituto Mexicano de la Cultura viene trabajando fuertemente con todos los estados y cualquier petición, cualquier inquietud que tengan los jóvenes, que nos escriban a través de nuestras medios digitales. Hoy tú sabes que el Facebook, el Twitter, el Instagram, nuestras redes sociales, pues son de suma importancia para que estemos en contacto con todos los jóvenes y que podamos hacer una comunicación mucho más efectiva. Y efectivamente, eso es lo que le iba a preguntar, Maestro José Manuel Romero Coello, ¿a dónde y de qué forma los jóvenes que hoy lo están escuchando, lo están viendo por televisión, pueden contactarlo, acercarse a este Instituto Mexicano de la Juventud para recibir todos estos apoyos y beneficios que de manera coordinada el gobierno del Estado y el federal están poniendo en manos de estos jóvenes? Sí, así es. Puede ser en nuestro Facebook, que es Instituto Mexicano de la Juventud, así nos encuentran, en nuestra página de Internet, www.gob.mx.injuve, o incluso en el Google, si le ponen Injuve, aparece en nuestra página de Internet, a través de nuestro Twitter, que también es arroba Injuve MX, o también ya tenemos Instagram, así que cualquier medio es importante y es efectivo, Mario, para entablar comunicación a través también de nuestros teléfonos, 5515-1300 y 5515-1303 son los teléfonos de oficina para que con mucho gusto podamos atender a todos los jóvenes, Mario. Muy bien, muy bien, agradezco la entrevista esta noche del maestro José Manuel Romero Coello, a quien le doy las gracias por habernos tomado esta llamada y seguimos en contacto, maestro, buenas noches. No, hombre, al contrario, Mario, te agradezco a ti mucho la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio y de dar a conocer un poquito lo que el gobierno federal a través de Injuve tiene en oferta para todos los jóvenes. Te mando un abrazo. Gracias, maestro, buenas noches. Buenas noches. Vamos a otra entrevista, solo que ahora aquí en vivo en el estudio de Ahora Noticias y recibo con muchísimo gusto a Angélica Carreto, quien es regidora del municipio de Zacatelco, quien nos viene a dar información importante que compartir con usted y que sin duda va a ser de interés para todos. Regidora, ¿cómo está? Qué gusto recibirla esta noche. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy bien, les agradecemos el espacio. Bueno, les venimos a platicar de los eventos culturales que tenemos en el marco conmemorativo del centenario luctuoso del general Domingo Arenas. Tenemos dos eventos importantes. El primero será el 28 de agosto, este próximo lunes tendrá lugar en el patio vitral del Congreso del Estado. Será a las 7 de la noche. Es una conferencia magistral que estará a cargo de la historiadora Graciela Acolcín, que pertenece al, es colaboradora, historiadora del Instituto del Archivo Histórico de Tlaxcala. La conferencia titulada, ni Zapata, ni Carranza, ni Villa, Domingo Arenas, líder revolucionario, Tlaxcalteca de los Volcanes. Y otro segundo evento cultural tendrá lugar en el patio principal del Palacio de Justicia, en el Centro Histórico de Tlaxcala. Le agradecemos también a la magistrada presidenta, Ilsa Cordero, quien también hemos tenido todo el apoyo de ella. Y se llevará a cabo ahí el coloquio, también en torno a la vida del general. Tendremos ponentes, historiadores, tanto de la Universidad de Puebla como de la Universidad de Tlaxcala, y también del Archivo Histórico. Y la invitación, por supuesto, que es abierta a todo público. Sí, los eventos son gratuitos. El coloquio tendrá horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. Es abierto y esperemos la audiencia. Van a estar muy interesantes, ¿no? Sí. Se va a hablar de la vida del general y se van a... Pues hay algunas ambigüedades. Ajá, sí. Y sobre este personaje que también ya se creó todo un mito de él, ¿no? Sí, claro. Entonces, les recomendamos que vayan. Por ejemplo, hay algunas ambigüedades de cómo perdió el brazo, si fue en batalla o si fue un accidente probando armamento, ¿no? También la percepción lo vemos como un hombre muy maduro. Cuando realmente fue un joven, murió de 29 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Entonces, pues, todos estos aspectos de su vida que la mayoría desconocemos, ese día tendremos la oportunidad de conocer más. Es el próximo 28 de agosto. El 28 de agosto, conferencia magistral. Y 29 de agosto es el coloquio. El coloquio. Ajá, que tendrá lugar. El coloquio tiene lugar en el patio principal del Palacio de Justicia. Perfecto. De 9 a 2 de la tarde. Y la conferencia magistral es en el patio vitral. Sí. El lunes 28 a partir de las 7 de la noche. Muy bien. Pues, agradezco la visita esta noche de la regidora Angélica Carreto, a quien le damos las gracias por su visita. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y los esperamos que asistan a estos eventos culturales. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a más información. Le platico que durante todo el año la presa de Atlangatepec recibe más de 120 especies de aves migratorias provenientes de otros continentes. Para su reproducción e hibernación, mire, esto es aprovechado aquí en nuestro estado y principalmente en este lugar. Pero, mire, esto está siendo sin duda un problema porque a veces quienes visitamos este lugar no recogemos nuestros desechos y es importante tener esto muy en cuenta para que esto pueda seguir adelante. ¿Sabías que en nuestro estado existen lugares donde puedes apreciar la llegada de aves migratorias provenientes de otros países e incluso de otros continentes? Este fenómeno de la naturaleza se presenta principalmente en cuerpos de agua como presas y lagunas. Nos encontramos en la presa de Atlangatepec, Tlaxcala. Es el principal cuerpo de agua del estado. Tlaxcala es un sitio Ramsar, se decretó como sitio Ramsar por la importancia del humedal hacia la conservación de las aves. Cada año visitan el humedal alrededor de más de 120 especies de aves. Son diferentes etapas del año. A lo largo del año, de acuerdo a sus ciclos biológicos, decenas de ejemplares viajan largas distancias para llevar a cabo el cortejo y la reproducción de la especie y otros más para hibernar en nuestros ecosistemas. La laguna de Atlangatepec es el lugar de llegada. Ahorita en agosto empiezan a llegar una especie que se llama ganga y conforme va entrando la temporada invernal nos visitan varios miles de patos, patos y cercetas. Esto ya se presenta más entrada en noviembre, diciembre, enero y febrero, que es cuando vienen a hibernar aquí. Además de ser un sitio de descanso para las aves migratorias, también brinda beneficios para los tlaxcaltecas. Para la población en general, es un sitio del cual obtienen beneficios económicos a través de actividades productivas como es la pesca. Hay cuatro cooperativas de pesca que dependen completamente de la producción pesquera. Eso nos da un beneficio a la sociedad. Y bueno, los beneficios ambientales regulan el clima, ayudan a recargar los mantos acuíferos. En últimas fechas, la población de aves ha disminuido. El cambio climático está haciendo que quizá ya no llegue tal cantidad de aves que antes se presentaban. Las aves encuentran condiciones adecuadas en otros sitios, en otras humedales más al norte. No hace tanto frío, ya no hace tanto frío, es lo que hemos estado viendo en estos últimos años. Entonces las aves ya no bajan hasta esta zona. Mientras que, a nivel local, también está en peligro el arribo de estas especies, debido a la presencia de desechos en el lugar, que son arrojados por los visitantes. Las aves consumen estos plásticos y llegan a morir. Varias veces hemos encontrado patos que tienen entre el pico y la cabeza, lo que queda de las roscas de los refrescos, esa pequeña partecita de plástico. De igual forma y aunque parezca increíble, la basura que arrojamos en barrancas y calles también llega hasta estos lugares, al ser arrastrada por las lluvias. El investigador recuerda que cuando era pequeño, solía visitar este lugar, del cual quedó maravillado. Por lo que años más tarde, realizó un proyecto de educación ambiental, así como la creación de un compendio de las aves que llegan al humedal. Se dieron talleres de educación ambiental a las escuelas alrededor de la laguna. Es una guía donde están plasmadas las principales especies. No están todas, porque no nos alcanzaría el manualito, pero están cerca de 80 especies, que son las más representativas de la humedad. Te invitamos a visitar en Atlangatepec este maravilloso cuerpo de agua, que es adornado por decenas de aves de todos colores y tamaños. Pero no olvides respetar el ecosistema y a sus visitantes alados. Hay que observar, hay que conocer lo que nos está brindando, para así poderla valorar y cuidarla en el futuro, porque es muy importante este tipo de ecosistema. Con imágenes de César Vázquez, edición de Regulo Carro, Maritz Hernández, Ahora Noticias. Y vamos con más información. Mire usted, la Procuraduría General del Estado ha lanzado la campaña de alerta a la población para no ser víctima de extorsión telefónica. Con el objetivo de alertar a la población del Estado para evitar que sean víctimas de actividades ilícitas como el secuestro virtual, a través de una extorsión o fraude telefónico, la Procuraduría General de Justicia del Estado puso en marcha una campaña dirigida a varios sectores de la sociedad. Mira, se han identificado ocho tipos de extorsiones a nivel nacional, pero en el Estado de Tlaxcala únicamente, pues obviamente, el que tenemos es el secuestro virtual, el del familiar secuestrado. Pero también hemos identificado otros dos, que es el familiar detenido, que viene de Estados Unidos, y el otro que desde hace muchos años se viene dando, que es el denominado ganador de premios. La forma en la que operan estos delincuentes es la siguiente, haciéndose pasar por integrantes de algún grupo delictivo y amenazan con dañar a algún familiar si no siguen sus instrucciones. Si es un secuestro virtual puede ser de penales, si es un secuestro real puede provenir de cualquier persona, en la carretera, en una casa, de cualquier lugar. De enero a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene erradicados dos casos de extorsión, los cuales fueron investigados por un departamento especializado. El audio se sube a una base de datos, esa base de datos es administrada por otros usuarios y otros peritos de diferentes lugares, se queda un registro ya para algunos otros lugares, y aquí personalmente se hace un dictamen que se entrega al agente del Ministerio Público, en caso de que existiese alguna coincidencia de audio con algún otro Estado, se solicita la intervención y colaboración con el Estado correspondiente. Para prevenir este delito, la Procuraduría lanzó una campaña de concientización dirigida a todos los sectores de la población para que denuncien esta práctica. En primer lugar, se le pide a la ciudadanía en caso de recibir alguna llamada telefónica en donde le digan que su familiar lo tiene secuestrado, en primer lugar es mantener la calma, segundo, no proporcionar información personal. La campaña, en una primera etapa, brindó pláticas informativas a directores de seguridad de los 60 municipios y se extenderá a otros núcleos como empresarios, estudiantes y población en general. El Código Penal del Estado, en su artículo 268, sanciona a la extorsión con penas de 2 a 8 años de prisión. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y vamos rápidamente con mi compañera Diana Sempoalteca, quien está en la vía telefónica, porque nos va a hablar de la visita esta tarde aquí a nuestro estado, de la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Macié. ¿Por qué no nos hablas de ello, Diana? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Quiero comentarte que la tarde de este jueves la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se reunió con integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas donde aseguró que de los 18 mil cargos de elección popular para 2018, 9 mil candidaturas estarán garantizadas para el sector femenino. Esto de cara al proceso electoral de 2018 donde señaló que tendrán que contar con capacitación para quienes compitan por un cargo público, por lo que se puso en función es la Escuela Nacional de Mujeres Priistas de Tlaxcala que será dirigida por Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Comentarte que el presidente del partido, Florentino Domínguez Ordóñez, destacó la importancia de la participación de las mujeres en la elección de cargos públicos. Durante este acto estuvieron presentes la presidenta del OMPRI, Hilda Flores Escalera, la presidenta estatal del organismo, Ángelica Zárate, y la secretaria del Comité Ejecutivo Estatal, Sonia Montiel Castañeda, además de militantes quienes pudieron conocer estos cambios y estas candidaturas que se estarán destinando para el sector femenino. Bueno, esta es la información. Gracias, Diana. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches a mi compañera. Vamos a más información, ¿qué le parece? Y vamos a Mundo Deportivo, ¿qué le parece? Y arrancamos con información que tiene que ver con el equipo Bulldogs, quien, mire, está haciendo una muy buena campaña. A Bulldogs se le fue de las manos el título de la Liga Ofamo en la categoría Junior Bantam, pues mantuvo el marcador empatado a cero ante Sorros de Jalapa en tiempo reglamentario en duelo parejo. Se obligó a tiempo extra donde no se movió el marcador. En el siguiente, pese a tomar ventaja a los canes, dos descuidos provocaron que los veracruzanos se empataran y posteriormente la conversión fue válida para que los últimos segundos se consumieran y salieran con la victoria. Luis Francisco Gómez Santiago fue el autor de la anotación del extra. Cardiaco, como se dice. Sí, la verdad fue un marcador muy difícil de obtener. Un rival muy fuerte, pero nos esforzamos y creo que es lo mejor que ha pasado. ¿Qué faltó? Aarón Meléndez Cuevas de los Bulls responde. Más concentración, tener más ganas y pues mejor trabajo en equipo. Con la premiación al centro del césped de la unidad deportiva de Panotla, culminó el torneo para la categoría menor canina que por primera vez llegó a una final. Y vamos porque la Liga de Voleibol aquí en el Estado intenta, sí, está buscando tener mayor presencia a nivel nacional. Se abrió un nuevo foro para la práctica del voleibol. Se trata de Totolac, que en las instalaciones del Auditorio Municipal ya cuenta con una liga. Juan Andrés Barrios Vicencio, presidente de Asociación, dijo que se inició con partidos de exhibición antes de la apertura formal. En este caso, bueno, ya tenemos aquí trabajando dos meses y medio, se nos ha dado la buena apertura, sí, tienen equipos aquí trabajando, tenemos clubes, tenemos ya dos ligas. El siguiente paso será el de generar una escuela con el fin de dotar de los elementos técnicos de la disciplina infantes y jóvenes de esta demarcación que se interesen por practicarlo. Aquí los que nos gusta el voleibol estamos haciendo escuelas de voleibol, estamos haciendo, formando clubes, ¿no? Sí lo estamos tratando como un centro de desarrollo, pero más que nada como clubes o escuelas. Además, informó que regresarán al gimnasio próspero Cahuansi de Chiautempan para reactivar la liga femenil, la cual tomó una pausa por el anuncio de rehabilitación del espacio lanero. Vamos a la información internacional porque este próximo sábado allá en la ciudad de Las Vegas de los Estados Unidos, se está preparando, le han dicho, la pelea también de este año. Floyd Mayweather y Conor McGregor se preparan para el combate del sábado que enfrentará el boxeo contra las artes marciales mixtas en Las Vegas. Lejos del intercambio de insultos y bromas que marcaron la gira internacional de promoción, los peleadores se limitaron el miércoles a hablar de sus habilidades de triunfo en el T-Mobile Arena. El irlandés es el mejor del octágono, pero los números no preocupan al invicto del boxeo tras dos años de retiro. Y vamos a ir a la información internacional porque, mire, continúa este asunto del terrorismo. Sí, las amenazas. Todo resulta centrarse a nivel internacional por lo que se ha publicado. Un video en castellano en donde el Estado Islámico ha vuelto a amenazar a España con más ataques. El Estado Islámico amenazó a España con nuevos atentados si no se retira de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista en Siria e Irak. En su primer video en español de casi tres minutos de duración titulado La conquista de Barcelona, el Estado Islámico advirtió que si España no se retira de esa alianza que dirige Estados Unidos y deja de hacer la guerra, nunca lo van a dejar tranquilo. En la grabación aparecen dos yihadistas armados, uno de los cuales se identifica como Abu Laiz al-Kurtubi, mientras que el otro aparece con la cara cubierta y hablando español con acento árabe. En la cinta, el Estado Islámico elogió a los yihadistas que atentaron el jueves anterior en Barcelona y en la cercana ciudad de Cambridge. Además, mostró fotografías de Yunes Abu Yaqub, autor del atropellamiento masivo en Barcelona, quien fue abatido esta semana por la policía catalana. La Comisión de la Contraloría del Parlamento informó que Venezuela tiene contratos con la empresa brasileña de Odebrecht por al menos 22 mil millones de dólares. La Cámara, controlada por una mayoría opositora, realizó la sesión para discutir las denuncias hechas por la exfiscal general, Luisa Ortega. El diputado opositor, Juan Guaidó, y presidente de la comisión, afirmó que aunque no lograron encontrar la empresa mexicana que Ortega Segura le pertenece al presidente Nicolás Maduro, sí encontraron pruebas de los contratos. Guaidó dice que las siete obras que se habían ordenado siguen inconclusas, entre las cuales está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que tiene 11 años de retraso, 3.000% de sobreprecio y apenas 36% de ejecución. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de este gran equipo. Les deseo que descanse y que tenga muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!